Hombre, mi alma que está en agonía, me abriñaste para siempre de mi vida. No le encuentro explicación, debes tener un herida. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es anjeno? Algo me diste a beber, en tus besos me veneró. Sé que en las noches frutas, los ojos se desaltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas, y por eso digo, debes tener brujería, para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. Y otra cosa puede ser, si tu cariño es anjeno. Algo me diste a beber, en tus besos me veneró. Yo sé que en las noches frutas, los ojos se desaltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas, y por eso digo, debes tener brujería, para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. A pesar de esta agonía.